Cumbia Llegó la cumbia señor Ay, huele, huele, saludos Voy a romper el hielo que te cubre el alma Voy a beber gota por gota tus lágrimas Me apedaré por dentro de tus sentimientos Y borraré la huella de tu sufrimiento Voy a romper el cielo para darte una estrella Y te daré del mar así las cosas más bellas Lágrimas Lágrimas rotas que seca el viento No dejaré que jamás llegue el sufrimiento Sabes que te amo y eres para mí Todo lo que tengo Voy a romper el cielo para darte una estrella Y te daré del mar así las cosas más bellas Lágrimas Lágrimas rotas que seca el viento No dejaré que jamás llegue el sufrimiento Sabes que te amo y eres para mí Todo lo que tengo Todo lo que tengo Voy a romper el cielo para darte una estrella Voy a romper el cielo para darte una estrella Todo lo que tengo 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 Todo lo que tengo